Las fusiones de fibra óptica para la instalación del servicio de internet en un punto de la ciudad como lo es Boulevard Plaza, se viene ejecutando desde las instalaciones de Azucar TV San Jorge hasta el punto del Colegio Caro. Esto permitirá que el buen servicio de internet lo disfruten más o cañeros. Una fusión que se viene realizando desde la sede principal de Azucar TV San Jorge, que se encuentra en Buenos Aires, pasando por la Circunvalada de Acolzure, llegando a la Torre del Caro y pasando por toda la calle Díaz hasta llegar a Boulevard Plaza. En estos momentos pues nos disponemos a seguir haciendo fusiones, ya venimos aquí como bien pueden ver en Bellas Artes, estamos pues casi a unas cinco fusiones para llegar a Boulevard Plaza. Los habitantes de este sector podrán tener el acceso para instalar el servicio de internet de Azucar TV San Jorge y disfrutarlo en casa. Eso es lo que queremos, pues brindarle esta clase de internet a toda la ciudadanía, pero como piloto ha escogido Azucar TV San Jorge el edificio Boulevard Plaza. Y ya que ahí no sabemos, no hemos podido ofrecerle el servicio porque no nos dejan acceder a poner equipos fuera de los apartamentos. 2 2 3 4 5 6 10 10 Gracias.